Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Solo un motivo Escribir un poema no es fácil Si existe un motivo Y hasta puedo esperar Un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Con los labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo olvidándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo Mirándote aquí Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Solo un motivo Y me quedo Me quedo olvidándote aquí Y me quedo olvidándote aquí Y me quedo olvidándote aquí Y me quedo olvidándote aquí Yo concluyo Que mi cariño mejor Eres tú Eres tú Y me quedo olvidándote aquí Y encontrándote Tantos motivos Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú 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 Eres tú